Yo soy Raycon, el líder que no se te olvide Que la ve tan seriecita, cuando es casi tan bonita Es papá y mamá, no se se quiera entrenoche Pero que coge mi coche, no puede ser tan fama Por la santa, yo se que me encanta Porque levantas de mi cama, mamá Y es la santa, yo se que me encanta Porque levantas de mi cama, mamá Va bien, va bien, va bien Gracias. 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 Cuando te llamaste eres tan llamada ¡Vaicesc! ¡Ciela,iela,iela! ¡Bella,bella! ¡Bella! ¡Bella! ¡ye informação! ¡Bella, Metal 좀! ¡Gracias!